bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir qué tal chicos muy buenos días mi nombre es jorge alberto rey observador profesor de artes del colegio boston esta clase va dirigido para los chicos de tercero de primaria cuarto de primaria de nuestros tres planteles plantel chichén plantel quintana ro y por supuesto para el plantel chichén sin más por el momento vamos a comenzar ok chicos de tercero y cuarto para dar inicio vamos a empezar a hablar de lo que vamos a realizar el día de hoy en nuestra clase de artes bueno vamos a enfocarnos a hacer puros ejercicios para ir soltando la mano y tener práctica al momento de estar dibujando especialmente para hacer las líneas más delgadas y rectas ahora bien no sé si te acuerdas que en la clase que tuvimos vía zoom al momento de dibujar un tiburón verdad aquí si tuvimos un pequeño de problemas la gran mayoría no logró comprender el objetivo a qué voy con esto bueno yo les dije que con un lápiz íbamos a jugar con las diferentes tonalidades de gris que nos puede proporcionar este mismo lápiz pero qué fue lo que pasó que todos pintamos o la gran mayoría pintó del mismo color entonces ese tono gris quedó uniforme si tú analizas el vídeo te vas a dar cuenta que el tiburón está por todos los grises de diferente verdad de repente es un gris muy fuerte empieza a bajar tiene manchas pero se hizo con un solo lápiz fue lo que yo te dije vas a prestarle muchísima atención aquí mete de fuerza aquí más suave pero bueno esto ya quedó en el pasado pero es algo muy importante porque vamos a retomar de sus errores para seguir mejorando entonces el día de hoy que vamos a hacer bueno vamos número uno nuestro bloque de dibujo si no tienes tu bloque de dibujo pues podemos ocupar una hoja blanca no pasa absolutamente nada lo único que si no podemos ocupar son hojas de nuestras libretas de esas de cuadros de rayas esas no nos van a servir el día de hoy vamos a ocupar también un lápiz 2b y un lápiz hb ok vamos a ocupar un borrador es normal vamos a estar borrando cada rato porque son líneas tratando de que salga lo más derechito posible ahora bien ese es el material por el que vamos a estar trabajando y también las difuminación es muy importante verdad los tiburones por ahí les mandé las notitas verdad todos los que tuvieron ese error les escribí que me corrijan por favor este ejercicio porque es muy importante porque eso es un proceso hay que ir avanzando poco a poco pero si tú en el proceso te vas quedando y estás haciendo lo que no se te está pidiendo obvio te vas a quedar ahí estancado y no hay forma de que puedas seguir avanzando con los demás vídeos bien la difuminación era de la misma manera al igual que estar pintando verdad difuminamos nosotros con un pedacito de papel de baño de hecho les pedí un cuadrito de papel de baño o una servilleta si pero bueno difuminamos todo pero como pintamos todo el mismo color quedó este como si fuera un cielo no quedó como la piel de este personaje que estábamos pidiendo en ese caso un tiburón ok entonces te voy a pedir nada más que presten muchísima atención y que sigas paso a paso este vídeo ok así que vamos a ponte cómodo y vamos a empezar a dibujar ok chicos vamos a empezar entonces con una serie de ejercicios verdad que les comentaba tuvimos muchísimas fallas en la parte de lo que es el tiburón bueno pues vamos a tratar de corregir con un lápiz B por favor lápiz B no lápiz 2B perdón no un HB vamos a hacer lo siguiente ok ok raspamos el carbón fuerte y vamos bajando de intensidad que quede de esta manera observa como si fuera un remolino ok hacemos fuerte y vamos bajando de intensidad ok si te das cuenta son tonos grises de diferente manera que es lo que yo te trataba de pedir con el tiburón pero que hiciste o que hicimos la mayoría pintamos todo del mismo color y quedó de esa manera entonces si aquí te das cuenta aquí juego un papel muy importante hay un gris fuerte de esta manera y poco a poco como que se va quitando el color ok vale vale entonces cambia por completo el concepto entonces esos ejercicios el lunto como una especie de tornaditos verdad vas haciéndolo en círculos y le vas bajando la intensidad la intensidad o sea que sea fuerte y vaya cambiando por completo ok que estoy haciendo raspando la punta de grosor por completo no estoy pasando la punta directamente sino acostándolo tumbándolo pues vale fuerte y voy bajando la intensidad ok y lo mismo ahora que vamos a hacer una vez que hagamos esto de esos necesito que me hagan 5 que me envíen 5 pero eh necesito que tú en tu casa practiques un poquito más ok que hagas más a mi nomás mandame estos 5 vale pero tú en tu casa practícalo todos los días si observa como estoy agarrando el lápiz observa vale necesito que veas que observes mira acuesto marco fuerte marco fuerte le pongo fuerza lo que te estaba pidiendo y poco a poco voy desvaneciendo esa fuerza y voy dejando que el lápiz haga su trabajo observaste bien y lo mismo ahora que voy a hacer a un cuadrero de esta manera y lo mismo empiezo a pintar fuerte 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 y voy bajando la intensidad vale como una especie de manchitas es más en el cuadrito nomás colocamos y volvemos a subir la intensidad y te vas jugando vale juega con la fuerza o puedes empezar al revés o puedes empezar al revés suave fuerte vale eso quiero que estés realizando el día de hoy solamente fuerza fuerza le voy bajando la intensidad le vuelvo a subir poco a poco lo voy creciendo hasta que observa aquí como va quedando es diferente el tono vale vale estoy haciendo como una una colorita pero de diferentes tonos de gris eso es lo que yo quería que que vayamos entendiendo vale de eso se trata de que vayas jugando con la fuerza de la mano y con el color que te brinda este tono gris vale este lápiz b que pasa si yo lo hago con un hb ah pues puede pasar lo mismo así ah es que el profe trabajó con un no pasa exactamente lo mismo simplemente que va a quedar tal vez un poquito más claro no va a quedar tan fuerte o tan fino podremos hacer un trabajo más fino como esto es verdad que es un lápiz tal vez hasta incluso por la misma marca un prisma color a un lápiz normal para escribir o sea entonces cambia por completo ok entonces ese es el primer ejercicio que me vas a enviar segundo ejercicio más sencillo aún ok quiero que le prestes muchísima atención estas si las vamos a trabajar con un lápiz hb ah pero el otro va del otro lado pequeñito de este lado el otro para allá y así me voy ok tengo que respetar la forma maestro que pasa si no respeto la forma a que me refiero con forma con esto esta empieza para acá y esta empieza para allá bueno lo más seguro es que no dibujemos correctamente con el tiempo verdad esto es como cuando empezamos a escribir cuando la maestra de maestro papá mamá nos empieza a enseñar a tener una letra bonita hay ejercicios que se llaman caligrafía verdad entonces son ejercicios que nos pueden ayudar a obtener este mejor resultado en nuestra letra en este caso sería a nuestro dibujo ok entonces tenemos este ejercicio otro ejercicio que vamos a hacer es este un círculo pero jamás voy a soltar despegar perdón el lápiz de la hoja y es como un remolino en el que voy cayendo poco a poco hacia el fondo ok observaste vuelvo a repetirlo y me voy yendo poco a poco hacia el fondo hacia el fondo hacia el fondo como que estamos cayendo al vacío vale pero date cuenta que no estoy despegando el lápiz de la hoja ok con círculos y otra vez de ahí hasta que trate de hacerlo cada vez mejor ajá si te diste cuenta empezó para allá ok empezó para allá empezó para allá ok ahora es todo lo contrario pero maestro como es todo lo contrario ah empezando de abajo y no despegues el lápiz no despegues el lápiz ok entonces cambia por completo el concepto vale y eso de hecho considero que es un poquito más complicado mantener la distancia para allá ok entonces ya tenemos en círculos ah maestro pues vamos a hacer ahora cuadrados de la misma manera ok y voy no despego no despego no despego fácil no? y ahí está y vuelvo a hacer otro estos ejercicios son los que me van a enviar ok fácil así es que va quedando más rápido un poco a poco después puedes hacer todo lo contrario te vas del otro lado y poco a poco y poco a poco vas a ir viendo que si tal vez se te vaya complicando se te vaya siendo más sencillo va a depender mucho vale depende a veces de muchos factores ok de ahí te vas facilísimo esos trabajos no? eh algo que yo les recomiendo mucho es que cuando estemos bocetando hagamos muchas líneas ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando empezamos a dibujar el tiburón? y yo les dije ok vamos a empezar a hacer y yo hacía esto jugaba con las líneas vale fue lo que hice jugué prácticamente con algunas líneas ok si das cuenta hay líneas acá mira que se pasaban ok y al final les dije vamos a borrar lo que no vamos a necesitar ¿no? entonces pues así ya y en realidad así fue borramos lo que no no íbamos a necesitar ok y así quedaba este era prácticamente el boceto vale después eliminamos de acá le dimos la forma pero lo que yo voy que yo no trato eh chicos hacer las cosas a la primera ¿a qué me refiero? de darle la forma de tiburón de un solo gol porque mira como va a quedar no queda entonces ¿qué hago? voy jugando juego de eso se trata darle la forma con varias líneas ok es lo que yo quiero que tú hagas que le des la forma vale para eso sirven los para eso sirven bocetar mira juegan las líneas líneas trata de hacer líneas rectas no sé se me ocurre que hagas un cuadro mira es más para hacer el cuadro no trato de hacerlo de golpe no trato de hacerlo así porque jamás voy a detener las medidas si tú observaste fui jalando haciéndolo armándolo de poco a poco vale acá hay líneas de más esas líneas las voy a borrar pero prefiero borrar esas que borrar esta y esa ni siquiera tiene la forma como tal con las medidas que se necesitan entonces esto es lo que necesito que tú vayas aprendiendo vale que a veces es más importante o es mucho mejor hacer más líneas que tratar de darle la forma de un solo golpe porque no va a quedar vale entonces son ejercicios que poco a poco este necesitamos vale para que poco a poco vayamos este realizando los trabajos ok observa entonces eso es lo que necesito que me mandes necesito que veas como van quedando los trabajos son puros ejercicios sencillos fáciles no hay nada complicado ok así podemos hacer diferentes ejercicios vamos a darle la vuelta a esta hojita diferentes ejercicios verdad no sé si me ocurre que hacemos con cel como para dibujar este secas no vamos cambiando hasta aquí ahora bien cuidado con eso miren lo que me pasó a mí aquí eso se cerraron mucho entonces de una sola forma hasta irlo bajando por completo observando por completo como si fuera el signo del wifi no? ajá pero bueno para que ustedes lo tengan igual ahí con todas esas cosas y después hacia arriba hasta que vayan bajando por completo vale y así es ir jugando con esto vale entonces es muy importante que ustedes vayan jugando pero sobre todo el más importante son estos estos y estos si se los voy a encargar muchísimo esto es la base para hacer el realismo para dibujar la piel del ser humano de los animales el pelaje cambia verdad pues tiene que tener un lápiz muy finito y hacer puras líneas chiquititas cambia por completo verdad es más laborioso hacer esto que difuminar vale entonces hacer cielo igual con esto va a depender mucho el tipo de lápiz también que tengas verdad o sea o no vamos a comparar este mi prisma color con un fabel castell verdad porque pues no ni al caso verdad el fabel castell pues es un lápiz para ya este de uso profesional y este pues es medio todavía verdad entonces aquí también va a cambiar muchísimo entonces ahí depende mucho también te vuelvo a repetir del material que nosotros tengamos pero sin esto que por lo menos te vaya quedando esto que logres comprender la fuerza que hay que meter en cada dibujo vale chicos entonces eso es todo lo que me van a enviar el día de hoy ok chicos vieron que sencillo tan fácil era seguir indicaciones verdad poco a poco ahora ven cual va a ser tu trabajo que es lo que me vas a enviar directamente a mi correo esos ejercicios que te acabo de hacer los ejercicios que acabamos de realizar el día de hoy le vas a tomar foto me los vas a enviar para que podamos seguir avanzando si te regreso el ejercicio como te regrese los tiburones pues lo vuelves a repetir y me los vuelves a enviar hasta que quede por completo vale porque esto va a ir subiendo de nivel y nos vamos a ir quedando atrás los que no estamos haciendo las cosas correctas cualquier duda que tengas me escribes un mensajito y te voy a contestar ok chicos bueno pues por mi parte esto ha sido todo nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver